que nos grabe para con muchísimo gusto escuchar a la queridísima Angelito Reséndiz aquí en Ciencensura. Buenos días, Toñito. Buenos días, don David, Vicente. Estoy con un coraje con esa Lela Telles. En verdad que no creí yo que fueran más traedoras de lo que ya era. Ahora sí se pasó. ¿Cómo es posible que se disculpe cuando el presidente de Ecuador, cuando fue el que hizo mal? Ah, y estoy hablando mal de mi presidente y diciendo tantas, bueno, no le quiero decir, pero ustedes me entienden, tantas tonterías. Es una mujer horrible y nefasta. Ojalá que ya la desafueren, que se vaya, que no le den ni un voto, no vuelva a quedar en el Senado. Que se largue de México, que se vaya a Ecuador o a Argentina, tanto que los ama. Que se largue y ya nos deje en paz. Es una mujer nefasta, estúpida. Lili Telles, lárgate de México. Ni un voto al PRIAN, por favor, esa Xochitl, diciendo que, ay, que ella no tuvo la culpa de perder el debate. Que fue el INE, porque hizo mal todo. Si hasta apuntados traía que se hace tonta. Es una tonta. Si hubiera un concurso de tontas, lo pierde por tonta. Miren, todos tenemos corajes, ¿eh? Su defecto-obyecto, pues es verdaderamente cuestionable. Pero vamos a tranquilizarnos, tomémoslo con filosofía. Y como bien dice la queridísima Angelito Reséndiz, como siempre nos invita, pensemos simple y sencillamente en la participación. Pensemos en ese 2 de junio, que ya está muy, muy cerca. Ese día en el que, como mexicanos, como mexicanas, pues iremos a las urnas a votar. Y decidir el futuro de nuestro país. No se duerme en sus laureles. Sé que usted ve ahí las encuestas que dan por vencida ahí a Xochitl. Bueno, lo que quieren ellos es que usted no vote. Vaya a votar, ponte por quien usted quiere. Si quiere votar por Xochitl, pues ahí a usted, ¿no? Pero vote por quien usted quiera, pero vote. No se duerma en sus laureles. Prepárese ese fin de semana con puro cafecito. Tranquilos, juegue al domino. Este fin de semana no busque echarse unas buenas, porque el domingo hay que estar listos para ir a votar. Muchas, muchas gracias a la queridísima Angelito Reséndiz. Pero miren, así como Angelitos, así como Gabriel, así como Ricardo y así como Benjamín, usted nos puede mandar un mensaje aquí a la voz del pueblo. Mándenoslo vía WhatsApp al 773-475-7214. Si nos lo manda desde México o desde cualquier parte del mundo, lo único que tiene que hacer es agregarle un 001 a ese numerote. Numerote 001-773-475-7214. Así de sencillo, así de claro. Y miren, preferimos que sea video para conocerlo, para conocerla, para pues saber dónde anda. Mucha gente nos manda sus videos desde el coche o desde un campo por ahí. No sé, desde donde usted se encuentre nos puede mandar usted su video y vamos a estar muy, muy felices en verlo y escucharlo, en tenerlo aquí sin censura. Ahora, por favor, busque siempre que no haya música de fondo, que no esté prendida la radio o la televisión. Eso, con eso puede mandarnos su video y grábese si es posible en horizontal. Así, así se graba usted. Ah, hola, ¿cómo están? Soy volanito de tal. Y ya con eso ya le hicimos. Pero por favor, participe porque recuérdenlo, este micrófono no es de Vicente, no es de este subservidor. Con mucho respeto, no es de ninguno de nuestros colaboradores. Perdón, de alguno de nuestros colaboradores. Este micrófono es suyo. Úselo. Siempre comenzaremos con la voz del pueblo. Y bueno, pues están llegando muchos mensajes. Me pregunta por aquí Mario Avilés. Doñito pregunta, tengo a registrarme para estas elecciones. Tengo mi credencial vigente y radico en Nueva York. Gracias. Entonces, me imagino que pregunta qué tiene que hacer. Mire, si no se registró en enero o febrero, creo que ya no se va a poder, no se va a poder registrar. Pero, ¿por qué no se comunique usted con el INE? ¿Tendrá por ahí los teléfonos, don David, ahí arrumbados? Que mire, eso fue desde hace algún tiempo. La línea del INE ahí atiende a la gente y le dice usted qué puede hacer. Si a lo mejor tiene su credencial vigente y radica en Nueva York, pues a lo mejor puede hacer algo al respecto. Marque, por favor, estos números que le pone don David en pantalla. Nosotros no trabajamos para el INE, ¿eh? Quiero decirle eso, ni nos dan ningún tipo de lana, al contrario. La lana se la gastan en sus amigos ahí en México. Dice que para motivar el voto a los mexicanos en el exterior. Pero en México, para que vean lo mentirosos que son, nosotros lo que queremos es que ustedes vote. Dice, si marca usted desde México, ahí está el teléfono, es el 800-433-2000, desde Estados Unidos, sin costo, al 1-866-986-8306, y desde cualquier otro país del mundo por cobrar. Es decir, usted llama a la operadora o el operador y le dice, quiero hacer una llamada por cobrar. Es el más 52 o 001 o 52, 55, 54, 81, 98, 97. Y ya, con eso. Con eso ya le hicimos. Pero bueno, ahí está. Ahí está.